Buenos días, mi nombre es Claudia Bernate, soy la médico director del Hospital Especializado Regional, Doctor Samuel Darío Maldonado, un hospital creado en revolución y fundado en el 2004 por nuestro presidente Hugo Chávez Frías, uno de los íconos nacionales, porque es uno de los tipos de modelo hospital moderno, con una sola planta, donde ofrecemos 24 horas servicios de emergencia estética pediátrica y las subespecialidades que conllevan a los servicios. Tenemos este año un gran logro que no se ha mencionado, pero cabe destacar lo que es nuestra inauguración de Banco de Sangre. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la ministra y presidenta de los Seguros Sociales, Doctora Magal, que hoy contamos con un Banco de Sangre 100% operativo para todo el colectivo barinés. Y bueno, hemos hecho muchísimos logros en revolución, gracias evidentemente a todo un equipo multidisciplinario, porque hemos trabajado de la mano con la Autoridad Única, con nuestro padrino. Hoy día tenemos posgrados que podemos ofertar formación especializada de cuarto nivel en obstetricia, pediatría, nefrología. Y bueno, muchas cosas que el Hospital Materno Infantil está haciendo en cuanto a la formación y al aporte, porque también tenemos la formación en pregrado, porque por allá pasan la mayoría de la Universidad de Ciencias, cuarto, quinto y sexto año de los PNF, sobre todo en medicina interal comunitaria. Y bueno, cabe destacar que el Hospital Materno Infantil hoy por hoy también tiene su cupo bucio-tétrico recién también aperturado. Tenemos muchísimos logros en revolución que de verdad vale la pena creer en este proceso revolucionario, de verdad. Mi mensaje hoy es batallar y luchar y obtener la victoria para el presidente Nicolás Maduro en los próximos venideros a acciones políticas que tenemos, porque sí vale la pena. Estamos luchando para perpetuar un proceso en el cual hemos creído. También, bueno, yo soy la Contralorada Sanitaria del Estado recién nombrada y también tengo una misión de parte del presidente y de la ministra, que es lograr la inocuidad de alimentos en el Estado y las buenas prácticas de funcionamiento de todos los establecimientos que tengan que ver con alimentos, drogas, establecimientos de salud y profesionales de salud. Nosotros nos encargamos de certificar al profesional de salud una vez que ya está egresado y tiene algunas especialidades. Eso es un incentivo que quiero hacer ahorita público porque no es nada más inscribirse en el Ministerio y en el SAC cuando eres artículo 8, que después que tú haces todas las especialidades y las formaciones académicas también tienen que certificarte. Por cierto, que vamos ahorita a emprender un plan de acción para que nuestros profesionales de salud del Estado de Varinas puedan certificarse y puedan estar al día con el SAC, con las leyes y los reglamentos de nuestra República Bolivariana. Entonces, de verdad, bueno, las puertas del Hospital Materno Infantil están abiertas. Me acompaña parte del equipo. Tengo al jefe de recursos humanos, mi administradora, la epidemiólogos y, bueno, también parte del equipo del Seguro Social, que siempre estamos de la mano con el jefe Machán acompañándole en todas las actividades. Cuenten con el equipo del Seguro Social y el equipo del Hospital Materno para todas las necesidades de salud que puedan. Simplemente con ejercer, recuerden que tenemos las acciones a través del equipo articulador del Estado y el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿verdad?, que forma parte de un equipo multidisciplinario que está al frente de la dirección regional y a través de esa articulación, pues tenemos nuestros articuladores en los ASIC, ¿verdad?, y que hacen los enlaces con nosotros en el nivel hospitalario. Así que, bueno, son muchos los logros en Revolución y yo me siento orgullosa realmente del equipo del Estado de Harina porque hemos avanzado muchísimo y nadie lo puede negar, de verdad, que sí faltan, sí, sí, pero hemos avanzado muchísimo en salud, de verdad que sí. Yo creo que el presidente y la ministra se merecen un aplauso al día de hoy. Gracias. 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 Gracias.